Que jugaron con, bueno, uno de ellos que jugó con la selección mexicana, el otro más fue como de paseo. En la cancha del estadio Nemesio Díez, enfrentando al equipo de Honduras en la Nation League, así que... Traía a Naki Wells como estrella principal. Creo que están los condimentos necesarios, una afición conectada con su equipo. En 1976, frente a Canadá, un partido de eliminatoria cero por cero. Me imagino que fue un juegazo eso. ¿Por qué no fuiste a ese partido, amigo? Todavía, aunque usted no lo crea, todavía no vivía. Para que la afición logre identificarse y podamos vender más entradas. Me parece que también es una estrategia entre marketing y deportivo. Te la llevas a San Luis, te la llevas a Torreón, te la llevas a Puebla, a Chiapas. Recuerdo algunos partidos también allá en Chiapas, en Sinaloa, en fin. Bienvenidos a un episodio más del podcast de Territorio Deportivo, para hablar ahora del Toluca. Pero no tanto, tanto del Toluca, sino de los jugadores del Toluca que tuvieron actividad con la selección mexicana. Y ojo, también de la próxima actividad que tendrá el tricolor en tierras choriceras. Así que, ¡arrancamos! Territorio Deportivo Pues, Rodrigo García, Diego Sánchez, su servidor Sergio Ardón, le damos la bienvenida a este espacio cómico, mágico, deportivo que usted ya conoce. No, no nos hemos ido, aquí hemos estado hablando de otros temas. Ahí tuvimos la semana pasada esta información del Celaya con el buen Rodrigo García y estos perritos tiernos y amorosos que nos dejaron un corazón lleno de amor. Pero ahora regresamos a hablar ya del Toluca y hablar propiamente de los diablos, Rodrigo, Diego, que jugaron con, bueno, uno de ellos que jugó con la selección mexicana, el otro más fue como de paseo. Pero bueno, arranquemos primero, Rodrigo, porque se viene ya el regreso ansiado de este tour nacional de la selección mexicana con el fin de reivindicarse con la afición mexicana, ¿no? Claro que sí, hola a toda la gente del territorio deportivo, pues ya se hizo oficial el anuncio que ya todos sabíamos la selección mexicana estará jugando, cerrando prácticamente la actividad del dos mil veinticuatro en la cancha del estadio Nemesio Diez, enfrentando al equipo de Honduras en la Nation League, así que si usted vive en la ciudad de Toluca o cercanos alrededores y quiere ir a ver a la selección, digo, no sé, ya debatiremos si es atractiva ahorita la selección mexicana o no, pero igual, pues para hacer el cierre, por ahí podría ser que se aproveche, que el tricolor quiere un poquito de fuego del infierno, ¿no? Exactamente, quiere reavivar ese fuego con la afición, digo, ya se va a reavivar aquí en el infierno del mes o diez. Ponle la musiquita del tourín, reaviva el fuego de la pasión. Una música de telenovela, mi Diego, pero digo, hay realmente un reencuentro ya de la gente aficionada al fútbol en México en general con la selección mexicana, porque ha habido un distanciamiento, lo hemos visto en ingresos en las taquillas en Estados Unidos, lo vimos en el Cuauhtémoc en ese partido contra el Valencia, ni regalados, no, ni regalados, ni aunque fueron dos por uno regalados, la gente llegó, pero parece que la historia fue distinta en el Jalisco, obviamente también por el rival, ¿no? Sí, es una opiniones divididas lo que tiene la afición mexicana con respecto a este combinado nacional, sobre todo por las últimas modificaciones en la dirección técnica y que parecen estar los mismos de la base, este cambio generacional que ha quedado en el olvido, pero es un escaparate importante para elementos de Toluca demostrarse, por ejemplo, sorprende que Jesús Gallardo no haya formado parte de esta convocatoria, sabiendo que es de la total confianza y conocimiento del trabajo de Javier Aguirre, y lo que ya mencionaban, que vamos a estar profundizando más en ese tema, Marcel Ruiz, un mediocampista que siempre que recibe llamados a la elección, no sé si es porque no determina de llenar el ojo a los técnicos, algo falta en esos entrenamientos que tiene, pero no vio minutos, y otro que contribuyó con la anotación en ese partido contra el Valencia y que hoy salió bucheado por el pasado rojiblanco en Alexis Vela. Sí, exactamente, así las cosas con los dos jugadores del Toluca. Pero antes de entrar ya de lleno al tema tanto de Marcel como de Alexis, recordar un poco a propósito de lo que se viene de México jugando en el infierno, algunos otros partidos que ha jugado aquí la selección mexicana, obviamente recordando también que aquí fue sede en el Mundial de México 70, un estadio dos veces mundialista, el estadio Toluca 70, luego Toluca 86, después la Bomonera, ahora Nemesio 10, pero aquí ya también algunas apariciones de la selección mexicana y si no mal recuerdo ya tenía también un buen rato que México no era, pues no consideraba visitar el estadio de la Bomonera para un partido digamos oficial, ¿no Rodrigo? Fíjate que la última fue la del Tuca, ¿no? Del 2019 también para este torneo llamado la Nations League de la CONCACAF. Ese partido lo ganó el equipo mexicano, si mal no recuerdo, dos por uno. Fue el último encuentro en donde ya en este remodelado estadio se dio esta situación. Se hablaba mucho de que Toluca podría ser la sede de la selección mexicana. Al final de cuentas los dueños son los que mandan, decidieron hacer la gira empezando por Puebla, Guadalajara terminará en la ciudad de Toluca, pero con esta remodelación del estadio Azteca se hablaba mucho de que Toluca, por el tipo de inmueble, por la cercanía con la Ciudad de México, pudiera tomar ese rol. Y creo que honestamente el estadio del Toluca está en condiciones como para hacer de Copa del Mundo, ¿no? Sí, sin duda alguna. Tal vez por la capacidad no tanto, pero por lo que es la remodelación, ya la vista que tiene, los vestidores, todo. Creo que es un buen inmueble para que efectivamente fuera tomado en cuenta como la casa de la selección mexicana, pero ahora sí veremos, llegó la selección con todas sus estrellas, porque siempre que venía a México a jugar a Toluca, siempre venía con puros jugadores de la liga local, ¿no? Sí, hay tres antecedentes importantes que podemos hablar de lo que ha sido el viaje de la selección nacional en la capital mexiquense. El primero, uno que menciona Rodrigo, justamente después de ganarle a Estados Unidos bajo las órdenes del Tuca Ferretti, antes de que llegara a tomar el cargo Juan Carlos Osorio, en donde vinieron elementos como Raúl Jiménez y Carlos Vela, que es el que termina siendo el anotador en ese triunfo contra Panamá. Otro en donde hubo una doble cartelera, lo recuerdo perfectamente, previo a la pandemia, en donde primero fue a Toluca en partido de Copa enfrentando a los Tiburones Rojos del Veracruz. Imagínense, el Veracruz todavía estaba en primera división, era una franquicia afiliada a la Liga MX, y después ese encuentro oficial de Nations League, en donde con un gol de último momento, Uriel Antuna le da la victoria a México sobre Bermudas, que traía a Naki Wells como estrella principal. Creo que están los condimentos necesarios, una afición conectada con su equipo, que Toluca también ya está exportando jugadores con mayor consistencia en selección nacional, como Alexis Vega, Marcel Ruiz, Jesús Gallardo, por ahí el Guamerecito García, que incluso se coló a la Copa América, que hay una cercanía con las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, que eso también es un vínculo importante, y que Toluca es de los estadios que mayor flujo de asistentes tiene por partido. Si a eso le involucramos el tema de la altura, que también puede ser un aliciente para ahogar a los rivales, en este caso Honduras, pues creo que está todo puesto para que exista una fiesta tricolor en la última fecha FIFA del año, en el infierno, ¿no? Ojalá así sea, 19 de noviembre. 19 de noviembre, dentro de estos cuatro equipos de esta siguiente ronda de la Nations League, en donde primero estará visitando México a Honduras, y después el cuadro Catracho estará regresando la visita para jugar aquí en el Estadio Nemesio Diez, así de que, como dice Rodrigo, si tiene chance, pues hace una vuelta, ¿no, Rodrigo? Sí, cómo no. Ahí les va la lista de los partidos que se han dado ahí en el Estadio Nemesio Diez. En 1976, frente a Canadá, un partido de eliminatoria 0 por 0. Me imagino que fue un juegazo eso. Exactamente, para dormir. En 1980, la selección Catracha visitó el Nemesio Diez, 5 por 0 se llevaron, cuando México era un equipo temido, ¿no? 1980, frente a Guatemala, un empate a dos goles, partidos amistosos, tanto frente a hondureños como contra el equipo de Guatemala. Después, un cuadrangular contra Hungría en 1985, gana la selección 2 por 0, contra Canadá, 4 por 0, un amistoso en el 87. Y, bueno, los que ya comentaba Dieguito, contra Panamá, 1 por 0, un juego amistoso en el 2016, 2018, frente a Trinidad y Tobago, 2 por 0, y el ya citado del 2019. Y lo que no nos tocó, a nosotros, México 70, que enfrentaron a Italia, 4 por 1 quedó ese partido, y que ahí en Toluca, pues, en los dos mundiales, se tuvo la fortuna de haber sido sede, ¿no? ¿Por qué no fuiste a ese partido, amigo? Este, todavía, aunque usted no lo crea, todavía no vivía. No alcancé boletos, vamos a decir, no, pero sí, de verdad es que, ahorita que mencionabas los rivales de México, te iba a decir de, no inventes, puro rivales chafas, pero es la zona de CONCACAF, entonces tampoco esperamos que viniera. No sé si Canadá está mejor que México. Sí, 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 la verdad es que sin duda alguna. Pero bueno, ahí está la cita entonces, confirmado ya que el próximo 19 de noviembre, México estará jugando en el estadio Nemesio 10, ante la selección de Honduras. Y para cambiar de tema, pero seguimos con la selección mexicana, hablábamos de estos dos jugadores, de que fueron convocados para estos dos partidos, contra Valencia, y contra Estados Unidos, en esta fecha FIFA, que, bueno, vieron la actividad, bueno, vio actividad, sí fueron, vieron actividad en los entrenamientos los dos, solamente uno en el juego, el caso de Alexis Vega, que se despacha un golazo, bueno, un gol, un tiro que va al poste, y que luego le pegan la, el balón, el espalda al portero, y termina metiéndose, y que tiene buenos minutos, tiene ese fútbol, que le conocemos a Alexis Vega con el Toluca, y el otro jugador, que es Marcel Ruiz, y que efectivamente no tiene actividad, las dos caras de la moneda, Diego. Es complicado la cuestión de Marcel Ruiz, porque me parece que su lugar termina siendo utilizado por Andrés Guardado en este homenaje, creo que si no hubiera existido tal situación para el Principito, quizá en algunos minutos en el encuentro contra Estados Unidos, Marcel puede haber entrado, fungiendo como interior, creo que está a un mejor nivel, y a una mejor versión que Charler Rodríguez y Luis Romo, pero por alguna situación, sobre todo en cuanto a sacrificio defensivo, que es algo que le gusta a muchos, el ida y vuelta, es por eso que le terminan ganando la partida a Marcel, que es un hombre que tiene que tener el balón controlado con los pies, que le gusta llegar desde la segunda línea a rematar, y el Vasco Aguirre contiene muchos mediocampistas, y de Alexis Vega, me parece que de lo más lúcido en ese encuentro, Gris contra Valencia, principalmente en los 45 minutos iniciales, era el que pedía la pelota, al que le cometían más faltas, y que tiene la personalidad, algo que ya habíamos visto recientemente en el encuentro contra Pumas, y que se quedó a detalles de ser un golazo, ahora sí lo replica, y con algo de fortuna también marca, creo que hay un buen futuro en esta base de mexicanos que tiene Toluca, desde la llegada de Nacho Ambriz, por ahí podríamos ver al Canelo Angulo, al Guamerecito García, es decir, hay estructura para que también, como un gancho, diga Javier Aguirre, voy a llenar la canasta de jugadores de Toluco, al menos unos tres o cuatro, para que la afición logre identificarse, y podamos vender más entradas, me parece que también es una estrategia, entre marketing y deportivo, que se pudiera aplicar, y que ocurrió hoy, hoy vimos al Piojo Alvarado de titular, y también al Chino Huerta, que en algún momento fue canterano de Guadalajara. Y que ya lo hemos visto en otras ocasiones, esta estrategia de la Federación Mexicana de Fútbol, o de la gente de la selección, de llevar, de repente, cuando las cosas no están funcionando bien en taquilla, te la llevas a San Luis, te la llevas a Torreón, te la llevas a Puebla, a Chiapas, recuerdo algunos partidos también allá en Chiapas, en Sinaloa, en fin, tratando de que la gente otra vez conecte con esta selección, que sigue siendo devaluada, y la verdad es que la prueba está, lo que vimos en el resultado contra el Valencia, prácticamente menospreciando al rival, jugando sin ganas, sin querer estar ahí, y una cara muy distinta a la que vimos contra Estados Unidos. Sí, es una cara distinta, yo más que todo entiendo un poco las declaraciones de Javier Aguirre en la conferencia de prensa, que estaba muy molesto por algunos detalles, como el segundo call, que cae precedido de una mala cobertura en un saque de manos, fundamentos técnicos del fútbol, que para un elemento profesional no se te pueden escapar, pero creo que México también está bajo ese proceso de encontrar una fórmula de nueva cuenta, después del turbulento paso de Diego Coca, que duró más las chivas en el último Mundial de Clubes que disputaron, y lo que ocurrió con Jaime. Duraron más los rivales del Canelo, amigo. Exactamente, en donde hubo un intento de revolución, de llevar a algunos jugadores jóvenes, pero que por alguna situación no terminaron de cuajar, con Javier Aguirre es ir a lo seguro, ir a lo concreto, regresar un poco a las bases de la experiencia, y creo que algo que le va a dar mucho crédito a este proceso, es que Raúl Jiménez está encontrando su mejor versión, desde que lo vimos en esa fatídica lesión, no ese golpe que se llevó con el Wolverhampton. Creo que ese va a ser el líder, y tiene que ser el que tome las riendas del factor ofensivo, al menos de aquí a que se recupere Santi, para el primer trimestre de 2025. Guamerusito, Marcel, Gallardo, Alexis, y en una de esas hasta Tiago Wolpi se mete a la convocatoria de Aguirre, ¿no, Rodrigo? Algunos aficionados de Toluca, ¿no?, que hicieron la propuesta de nacionalizar a Paulinho, tienen que pasar dos años jugando aquí, dos o tres, ¿cuántos tiene que pasar? Algo así, ¿no? Pero, bueno, pues, Wolpi lo ha... recientemente también tocó el tema, ¿no?, así como aquí estoy, tocando la campanita, creo que Wolpi no... no, no, finalmente no creo que tenga ese acomodo, ya está un lugar ocupado por Francisco Guillermo Ochoa, el seis copas del mundo, este, así que definitivamente eso queda clausurado, pero efectivamente creo que Gallardo sí estará, y Marcel, de nueva cuenta, junto con Alexis, y reitero, pues, ya veremos, creo que puede ser un buen... pues, un buen ejercicio ahí para... para la gente de Toluca. Por cierto, a los abonados estos partidos, ¿no les... ¿no les tocan? No. Creo que no, ¿verdad, Diego? En algún momento se llegó a establecer una preventa, ¿no?, o una reducción en los costos por ser abonado, pero ahora con esta nueva gira, no sé qué condiciones tenga la Federación Mexicana de Fútbol. Incluso para la acreditación se hace directo el registro con FemexFood, ni siquiera toman en cuenta los clubes para que los medios que forman parte de las coberturas del equipo día a día tengan más facilidad de ingresar. Entonces, en una de esas podemos hacer nuestra solicitud, amigos, y nos lanzamos al Nemesio 10 a cerrar el año mismo a la selección. Nos lanzamos, nos lanzamos. Pero bueno, pues ya para cerrar, te pregunto, Rodrigo, ¿le afectará el que en dos convocatorias Marcel Ruiz no haya sido considerado con minutos en ninguno de los partidos? No, yo creo que no. Yo creo que Marcel ha tenido altibajos con el Toluca. Eso creo que sí le afecta. Y es un joven muchacho que sigue trabajando y está en un buen momento con el Toluca. Lo decía Diego, ahí él tiene dos opciones para poder encajar en la selección mexicana. Están cubiertas por Edson Álvarez y por Luis Romo. Y la otra está cubierta por Orbelín Pineda, al menos en este once titular que mandó Javier Aguirre. Orbelín puede ser, digo, en una de esas también es alguien que está intermitente. El caso de Edson se ve como alguien que tienen seguro en la selección mexicana y el caso de Romo también nos lo venden como alguien seguro, ¿no? Así que, pues prácticamente por ahí se puede ir colando, pero que a él le afecte en su rendimiento con el Toluca, definitivamente no. Sí, ojalá, ojalá así sea, digo, porque esos factores psicológicos también de repente terminan pegándole a los jugadores el ser considerado, pero que al final digas, bueno, entre 26, 27 jugadores no tengo ni siquiera la chance de jugar 5 o 10 minutos. Mejor jugó Obed, ¿qué? Obed, ¿qué? ¿Goku? ¿Cómo se llama? Yo te puedo asegurar que le afectó más en las pasadas convocatorias cuando sí jugó que ahora que no jugó. Bueno, puede ser, puede ser. Y el caso de Alexis Vega, ya para cerrar, Diego, lo mencionabas, abucheado en el partido contra Estados Unidos, se entiende porque el partido fue en la casa de las Chivas, su antigua casa, y ahí pues no terminaron las cosas muy bien con el canterano de Toluca, ¿no? Lo podemos denominar como la relación tóxica de Guadalajara, en donde le invertiste tiempo, dinero y todo lo posible, le bajaste el cielo y las estrellas y te terminó abandonando de fea forma, ¿no? Con las cuestiones de la indisciplina y eso se lo hizo saber el equipo de Guadalajara, pero tampoco le afecta a Alexis Vega. Me parece que él en su chip, cuando se enteró que iba a jugar en el estadio, ya sabía que iba a ocurrir algo similar. Trató de calmar las cosas buscando que lo alentaran, pero creo que eso lo despertó más la ira y la furia de los aficionados rojiblancos que cada vez que tocaban la pelota era un abucheo ensordecedor que se escuchaba incluso en la transmisión. Vega seguirá formando parte de esta convocatoria y si sigue teniendo este rendimiento con Toluca, incluso se podría ganar la titularidad y la confianza plena del Vasco Aguirre, al menos para los partidos de Nations League que están en puerta y posteriormente ser uno de los ejemplos de los líderes en la camada de dos mil veintiséis, sabiendo que después de portar la casaca diez en el Mundial de Qatar dos mil veintidós y que lo más recordado de él sea llorar en el primer partido al entonarse el himno nacional, también tiene sed de revancha y ganas de demostrar que su carrera no ha terminado como lo ha hecho en Toluca. Ahora que lo mencionas, recordé con esos abucheos, ¿Quién fue el jugador de Chivas que lloró? ¿Vega o Marco Fabián el que lloró? Cuando dijo ya no me abuche. Fabián. Marco Fabián, ¿no? Sí. Marco Fabián, ¿qué cosas? Pero bueno, algo más que agregar, compañeros, el próximo rival del Toluca será el Querétaro, pero pues algo más que agregar o ya nos damos, Rodrigo. No, yo simplemente recordar, ¿te acuerdas cuando fuimos por ahí que fue la selección? Pero era la 23, ¿no? Te digo, te digo. Con Braulio Luna y ¿quién más andaba? Ese partido fue con... El Chiquis García, creo, no me acuerdo, pero sí fue una conmoción ahí de Toluca. Sí. Como si fuera Luis Miguel para finales de noviembre, así la conmoción, ¿sí o no, amigo? Más o menos, más o menos. Y fue un partido igual, de poca... Molero, no, sub-23. Sí, de poca monta el rival, pero era normalmente lo que pasaba o para los cuales era considerado el estadio del Meso 10 para partidos sub-23 o partidos amistosos o partidos juveniles o partidos donde viene la selección pero sin las estrellas. Y ahora sí vendrá pues la selección mexicana con, esperemos, todo lo mejor que tiene tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pero bueno, vámonos ya, Diego. ¿Algo más que comentar? Nada, que ojalá la selección como bien lo mencionan traigan a todas las estrellas, que Stetson Álvarez, Raúl Jiménez y esa generación de Toluca que evidentemente va a despertar el gusto de la afición choricera que está entregando a su club y creo que sería algo importante para hacer esa conexión con el público y que la zona del centro muchos también van a hacer el viaje ya que tienen la posibilidad de ver a su selección mayor en un partido oficial que requiere tres puntos o salvar un eliminatorio. Va a estar, va a estar, ¿no, Rodrigo? Sí, seguro, seguro y que la gente nos diga, ¿no? Aquí los comentarios les interesan, no les interesa porque pues mucho en redes sociales vemos, ¿no? Que muchos dicen ya no me interesa la selección, es un producto devaluado, yo no lo quiero, es un producto de una empresa que ya se sabe que es de una empresa de televisión o de varios, este, postmagnates del fútbol, ellos la manejan, este, pero ¿a usted le interesa todavía la selección? ¿Va a ir a ver a la selección al Estadio Nemesio Díez? ¿Cómo lo va a tomar? Yo, este, pues aquí vamos a leer sus comentarios y todo lo que ustedes digan. Ya para cerrar, la última pregunta de la noche, ¿en cuánto le calculan que andarán los boletos para el Toluca? Bueno, bien, para ver a la selección en Toluca. Son unos 1.500, ¿no? Más o menos, no sé, digo. 700 el más barato le calculo. Yo le calculo 500 el más barato y ahí en zona BID en donde estás en zona de bancas unos 2.500. Ya veremos. Usted déjate en esos pronósticos. ¿Qué te van a dar de regalo, no? ¿Cuántas chelas de regalo? La va a chocar, Raúl. Raúl, te va. Qué barbaridad. Ya veremos. La gente de Toluca, como dijo Dieguito, ha respondido. Es una de las plazas, mejores plazas ahí en el fútbol y lo han demostrado, ¿no? Con las entradas que tiene. Así es, sin duda. Pues vámonos. Pásale muy bien. Rodrigo García, Diego Sánchez y sus servidores de Cerdón. Le decimos hasta la próxima. Territorio Deportivo ¡Gracias!